Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc abrirá la Casa de Arte y Cultura para la Vida para dar atención a las 1.273 personas en situación de calle que se concentran en 218 puntos de la demarcación, informó la directora de Servicios Urbanos, Alicia Chelminski, al presentar el primer censo y diagnóstico social de población callejera de la delegación Cuauhtémoc 2016, realizado por especialistas de la UNAM, Chelminski informó que se prevé que la apertura del centro sea en abril de 2017. A fin de promover y fomentar el consumo de productos elaborados por artesanos nacionales, ayer miércoles fue inaugurada la Feria Navideña Tlalpan 2016. En un comunicado, la delegación informó que en esta muestra participan más de 70 expositores y los visitantes pueden adquirir juguetes, árboles de Navidad, nochebuenas, joyería, ropa e instrumentos musicales. En esta romería decembrina participan cooperativas de mujeres y adultos mayores de Guerrero y de la zona norte de Puebla, quienes ofrecen productos de alta calidad a precios accesibles. La delegación Benito Juárez inició los trabajos de construcción de las nuevas estaciones de policía como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la Demarcación, cuyo objetivo es tener contacto directo con los vecinos, dar atención inmediata y bajar los índices delictivos. El jefe delegacional, Christian Von Reich, señaló que las estaciones de policía forman parte de un programa efectuado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.